Decreto de amor y luz para ti Que la verdad se te manifieste en la conciencia y en el tiempo del único soberano y todopoderoso Padre Creador Que es el único real y perfecto Que dicha verdad te revele claramente quién eres y qué has venido a aprender, servir, cumplir y realizar Que en la hora de la revelación de la verdad estés preparado y fortalecido para recibirla, concientizarla, aceptarla y manifestarla con responsabilidad, amor, humildad y mansedumbre de corazón Que alcances la dignidad y el mérito para recibir la iluminación y el poder de ser útil al plan divino del único soberano y todopoderoso Padre Creador Amar es la máxima victoria Y tú eres la luz Quienes viven y sirven en la luz no precisan defensa alguna Quienes viven y sirven en la luz no necesitan defensa alguna Pues por el amor que irradian hacia todos y hacia todo lo existente a su alrededor Reciben la protección inmutable e invencible del único soberano y todopoderoso Padre Creador Quienes viven en la luz no necesitan luchar contra la mentira, la maldad, la violencia o la iniquidad Porque la luz magnánima del único soberano y todopoderoso Padre Creador Brilla a través de todo lo que ellos son Donde hay luz, sólo hay amor Paz, verdad, equilibrio y equidad Por lo tanto, para quienes viven y sirven en la luz La oscuridad no es un enemigo a vencer Sino una ilusión a trascender y una oportunidad de servir y aprender En la luz, la oscuridad simplemente no existe En el amor, el odio, la maldad y la iniquidad no son No se encuentran, no se hallan Así como el agua y el aceite no se mezclan Y los opuestos se rechazan El amor y el odio, como así también la mentira y la verdad La violencia y la paz, la justicia y la iniquidad No pueden coexistir en un mismo corazón En una misma mente o en un mismo lugar Todos los seres humanos han nacido de la luz divina magnánima y todopoderosa Del único soberano y todopoderoso Padre Creador Por lo tanto, su luz existe en cada ser humano y en cada ser vivo de la creación Si la luz es multiplicada a través del acto de amar con conciencia Intención, humildad, equilibrio, equidad y mansedumbre de corazón Esa luz crecerá y ayudará al individuo o ser A evolucionar y a expandir su conciencia, libertad y felicidad Si, por el contrario, la luz que ha sido prestada a cada ser vivo por el único soberano y todopoderoso Padre Creador Y puesta en custodia para multiplicarla y expandirla Es utilizada con insensatez en asuntos egoístas, inútiles e innecesarios Para el cumplimiento del propósito divino y existencial Generando desarmonía, imperfección y oscuridad Entonces, el individuo errado inexorablemente transitará un largo camino de dolor, sufrimiento y desarmonía Tú eres la representación de la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador Por lo tanto, brilla amando y sirviendo humildemente con intención, conciencia divina y devoción Amar es la máxima victoria Y tú eres la luz La mejor respuesta La mejor respuesta al malvado Es el perdón, la misericordia, la tolerancia, la paciencia, la bondad, el respeto y el amor manifestado La mejor respuesta al manipulador Es la lealtad a la propia naturaleza divina interna Manteniéndose uno mismo en la senda del amor manifestado Hacia todos y todo lo existente alrededor Respetando el proceso de aprendizaje Y el libre albedrío De quien, en su miedo Intenta manipular y controlar Para sentirse satisfecho o seguro ante la vida y ante los demás La mejor respuesta al mentiroso y el hipócrita Es la verdad, la honestidad y la humildad Sostenidas en el tiempo Ante toda circunstancia, dificultad o adversidad El amor es la mejor respuesta A todos los interrogantes Tú eres amor Tú eres la luz Tú eres todas las respuestas Amar es la máxima victoria Y tú eres la luz